¿Quieren escuchar algo romántico? Esta es una muestra de lo que se hace aquí en la Universidad de Cundinamarca, extensión Zipaquirá. No sé para qué volviste, si ya empezaba a olvidar, no sé si ya lo sabrás. Lloré cuando vos te fuiste, no sé para qué volviste, qué mal me hace recordar. La tarde se ha puesto triste y yo prefiero callar. ¿Para qué vamos a hablar de cosas que ya no existen? No sé para qué volviste, ya a veces mejor no hablar. Qué pena me da saber que al final de este amor ya no queda nada. Solo una pobre canción da vueltas por mi guitarra. Y hace rato que te extraña, samba para olvidar. Mi samba vivió conmigo, parte de mi suelda. No sé si ya lo sabrás, mi vida se fue contigo, contigo mi amor, contigo. Qué mal me hace recordar. Mis manos ya son de barro, tanto apretar el dolor. Y ahora que me falta el sol, no sé qué venís buscando. Llorando, 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 también olvídame vos. Qué pena me da saber que al final de este amor ya no queda nada. Solo una pobre canción da vueltas por mi guitarra. Y hace rato que te extraña, mi samba. Mi samba para olvidar. Llorando, 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 llorando. Llorando, 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 llorando. Dónde hay rato que te extraña, mami, abrazo. Gracias.